Todo lo que deseamos se hace realidad. El pasaje 26 de septiembre había que acomodar, arreglar, darle luz, darle vida. Y bueno, con el programa Hábitat lo que hizo todo el gabinete fue implementar el hormigón, los cordones cunetas, la luminaria, toda la extensión de las dos cuadras, los bancos, todo lo que es la cuestión de plantas, los juegos, los cestos. En utilizar este espacio verde, en darle vida, en darle funcionalidad. Lo que hicimos fue sumar este proyecto para embellecer todo lo que era la entrada de Maipú y de todo lo que estábamos haciendo.